buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo del lugar y el momento en que nos estén escuchando sirineando el día de hoy estamos haciendo un contrato hay que cerrar esto cerrar aquello hace unos minutos estábamos haciendo finalizando un contrato de una casa que ana puso en el mercado ya que le hice un fix and flip para todos ustedes que le gustan las inversiones y quieren saber cómo fue convencional o FHA ese es un FHA me la espera un poquito de tiempo para que la cogieran primero compradores tú tuviste que esperar cuántos días noventa bueno el contrato no a eso es un truco eso es un truquito atención tampa bueno uno no puede coger y flipar una casa hasta que tenga 90 días si estás cogiendo un FHA pero si puedes como que pre aprobar al cliente pasarlo por todo el underwriting todo el processing ellos someten todo menos la dirección de la propiedad y ya cuando está cerca de los 90 días entonces ordenan en la presión la tasación de la propiedad y cierran en unos días caramba de cinco días super nice ya estamos entonces en el proceso de que casi está terminando el 11 1 cierro en ocho días felicidades nos ordenan la presión en ocho días disculpame ok te voy a hacer una pregunta porque esta es una pregunta que tiene con las organizaciones en las diferentes agencias de real estate aquí en el área de tampa cómo ves las otras agencias de real estate cuál es tu opinión de la tuya y en real estate cómo ves las demás que hacen diferente que hacen que lo hacen mejor que nosotros y que hacen que no están mejor que nosotros dame tu opinión bueno yo pienso que la mía es más linda muy moderna muy moderno muy moderno estamos bien ubicados estamos localizados en la anderson cerca del cine es muy céntrico a los lugares que nosotros nos gusta visitar mamá juana para el campo monserrate todos los restaurantes latinos que nos encantan nosotros como mojitos que me dijiste de las otras que que hace que no que nosotros hemos diferente que nosotros hacemos diferente nosotros tratamos bueno no sé si es diferente creo que si tratamos de educar de informar al cliente cuál es el proceso de toda la compra nosotros en verdad nos enfocamos también en saber todo el proceso del préstamo del crédito de la vida de los problemas de los obstáculos que van a pasar y como que agilitar ese proceso que a veces pues la gente no le da el tiempo de de preocuparse del cliente hasta que están preparados y nosotros pues no nos gusta involucrarnos desde el principio y mantener esa relación con el cliente que es muy importante y después pasarlo por todo el proceso ya cuando ellos sepan y también me gusta que nosotros eduquemos al cliente en el sentido de que sepan porque es el préstamo que están cogiendo o cogiendo se dice cogiendo para muchos países esa no es una palabra de la palabra correcta que yo me crié en américa aunque vamos a decir el préstamo que estamos obteniendo el préstamo que van a obtener a nosotros nos gusta darle las opciones y explicarle cuál es la diferencia entre ellos para que ellos puedan tomar la decisión mejor para su presupuesto que estamos haciendo mal en nuestra compañía no estamos mercadeando como otras que hacen muy buen trabajo en hacer su mercadeo y pues nosotros ahora estamos enfocados en dejarles saber a la comunidad latina qué es lo que nosotros hacemos qué es lo que nosotros ofrecemos cómo lo hacemos en dónde estamos y que estamos aquí para servirles ok bien tenemos ese punto vamos a ver esto el otro punto que tengo es comparación entre los latinos y los americanos con gustos a las casas referentes a las casas yo sí tengo algo que decirte el latino por lo menos la mayoría de los clientes que yo me tropiezo no le gusta la sombra no es la verdad y les encanta el brillo el brillo si el piso tiene un shiny espectacular y una cocina blanca con un mármol espectacular que brille eso es el moderno mira sí pero el brillo de la mesa nosotros hoy pero no te has dado cuenta que yo he tenido tenido clientes americanos que ese tipo de detalles no le gusta ellos buscan también mucha alfombra piso de madera porque vienen de norte la mayoría vienen de norte y ellos quieren su piso de madera su piso de alfombra sus papeles en las paredes hablando de brillo quiero decirte algo con una pausa por favor cuando nosotros empezamos a comprar y arreglar casa nosotros le echábamos la escarcha a la pintura de cuando pintaba el poco el poco y quedaba el brillito ese y eso era bonito eso era algo que el 336 14 estaba como pan caliente eso decía mira qué lindo las estrellas ahora cualquiera de un poco eso no le gusta yo lo veo constantemente a mí me dicen mayoría de mis clientes que son latinos o la casita no tendrá un edificio o algo por ahí se le puede hacer un apartamentico o algo y el americano no eso no lo quiere yo les he enseñado casas que tienen la posibilidad de hacerlo y me dicen a mí no me interesa yo quiero garaje 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 no quiero convertir un garaje yo quiero un garaje para mi carro mientras tanto que a veces nosotros queremos ese edificio ese espacio extra inco no solamente para esta inco a veces no a veces no a veces queremos la independencia en mi casa no en mi casa no pero pero si queremos la suegra pero la queremos juntos pero separadito separadito si no lo he vuelto ese es el latino o el americano el latino nosotros si nos gusta a nosotros nos gusta que la mamá de nosotros pero a tu esposa no le gusta que ella esté metida todo el día en su tasa no ya entonces nada yo particularmente veo que las diferencias siempre van a ser un problema de dinero casi siempre no es por producto por él no estoy de acuerdo contigo por el income todo el mundo tiene ingresos no 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 por el link hoy la mayoría de la gente que busca las casas no voy a mencionar nombre pero gran porcentaje de las casas que yo he vendido este año todas tienen que tener un espacio dedicado para hacer un airbnb o un efficiency o para la mamá pero los americanos no me lo buscan te acuerdas la casa de que estaba en bay point pero estás diciendo que la comunidad latina no tiene ingresos eso no me gusta yo no dije que no tiene ingresos no lo buscan por el ingreso no claro porque quieren comprarse otra casa más y cuando yo le vendo a alguien una casa de 1.8 millones y es latino es verdad pero vamos a hablar de la mayoría bueno ahí sí le gusta pero para la suegra vamos a hablar de la mayoría dime si no es verdad que la mayoría están buscando un extra ingreso para poder comprarse otra casita más en unos años bueno sí porque lo que tú haces la mayoría del tiempo y convertir a la gente en que convertir a la mayoría de inversores ahí está viene a comprar su primera casa y como los educamos lo empoderamos también los convertimos en inversores de bienes y raíces jirien me da la razón yo no sé para qué me dice que no es verdad que los latinos con muchísimo dinero que aquí es un montón que te compran casas de uno con típicos clientes nuestros clientes latinos no generales y qué pasa con las otras agencias de real estate que estamos hablando a mí no me gusta hablar de la competencia no competencia sería otra palabra como de como tú la competencia soy yo contra yo nosotros contra nosotros nosotros hacemos lo mejor que podemos hacer para el cliente en el momento que lo estamos haciendo nos enfocamos en nosotros y echando para adelante ok vamos a quitar el cliente de la mesa vamos a hablar de los reactos que están en las otras compañías que tú quisieras que trabajen contigo bien todos vamos a reclutar también están bienvenidos todos nosotros tenemos muchos planes aquí no es nada más que 50 50 hacemos 90 10 hacemos de todo te damos cliente ya pre aprobado porque yo soy lender pagamos por list te ayudamos con el mercadeo te enseño a ser inversionista no es de todo honestamente a mí a mí a mí a mí a mí a mí a particularmente me ayudó de yo vengo de miami me compré una casa aquí y así fue como te conocí y a partir de ahí me he comprado más dos casitas más y las he flipiado las he mejorado y les he hecho apartamentos porque hay que crearse una base el bien vista hay que crear una base para poder después hacer cualquier tratada que quieras hacer en este negocio tú no puedes desistir a menos de que tú inviertas y tengas algo un ingreso pasivo esa es de la única manera que tú vas a estar aquí y darle el mejor servicio al cliente así mismo trabajan 40 horas es suficiente en real estate a la semana cuántas horas no trabaja tu trabajo no depende de la necesidad de cuántas horas trabaja anachirino su trabajo más de 40 horas ahí está pero socializa pero que tienen un montón de tiempo libre también tengo muchísimo tiempo libre no 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 te planifican muy bien en el tiempo no tengo tiempo libre bueno sí 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 tienes tiempo libre porque socializa pero a la misma vez trabaja pero bueno pero estás socializando ok yo no estoy de acuerdo con eso no pienso que la persona debe decir que es como tiempo libre yo pienso que uno debe decir si uno está en bienes y raíces todo el tiempo como que para mí es diferente yo he invertido desde que más de 20 años ¿tú? ¿qué edad tú tienes? nos vamos a hablar de vos el cabrero tú no me dijiste segura que no íbamos a tocar tu edad entonces nos vamos a tocar la mía los dejo, los quiero, nos vemos la próxima semana hasta luego el próximo día, el próximo de mañana ¿ya? hasta luego ya pero dale amor a esa gente por Dios que nos están empezando a ver buenos días, buenas noches y que la disfruten hasta la próxima bye chau